Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Noche de Miércoles y tenemos un invitado súper especial como todos los miércoles. Claro que sí, se trata del talentosísimo Lucas Arnao. También les tenemos la mejor información del mundo del entretenimiento nacional e internacional, un lugar especial, maravilloso y muchísimas sorpresas más. Así que comencemos de una vez porque tan solo tenemos 30 minutos. Así es. Gracias por ver el video. E iniciamos nuestro programa del día de hoy hablando de música porque la verdad es que no se pueden perder lo más reciente de gente de zona, este grupo cubano que es el más influyente del momento. Ya pueden disfrutar del estreno mundial del video de su más reciente sencillo Algo Contigo. Y es que Algo Contigo fue presentado por primera vez en la apertura de los premios Billboard de la Música Latina 2016 y la audiencia literalmente enloqueció. Tan encantados quedaron con la canción que al otro día los comentarios positivos arrasaron en los medios. Y también te cuento que Kit Harington, uno de los protagonistas de la famosa serie Game of Thrones, confesó que tuvo que contarle el futuro de Jon Snow, su personaje en la serie, a un policía para librarse de una multa. ¿Qué tal eso, ah? En el show de Jimmy Fallon, el actor dijo que fue muy difícil guardar este secreto pues los productores del programa le pidieron que no le contara a nadie, incluso a su familia. Obviamente Kit le contó a sus papás, a su novia y al policía que quería multarlo, todo por una buena causa, ¿no? Ay, Pablo, pero seamos sinceros, la verdad, yo también lo hubiera hecho. Además, no fue una falta tan grave, ¿no? Un poquito de exceso de velocidad y ya. Solamente le contó a tres personas y listo. Bueno, y llegó la hora de conocer la historia de Kobe Bryant en tan solo 90 segundos. La ex estrella de la NBA, Kobe Bryant, nació en Filadelfia, Pensilvania, el 23 de agosto de 1978. Es hijo del retirado jugador de la NBA, Joey Bryant. Vivió gran parte de su niñez en Italia junto a su familia. Fue el segundo jugador que saltó directamente del high school a la NBA sin pasar por ninguna universidad. El 3 de noviembre de 1996, con tan solo 18 años, debutó en la NBA frente al Minnesota. Desde ahí ha obtenido un sinnúmero de récords y estadísticas. En el 2007, Kobe se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 20.000 puntos. Fue elegido 10 veces para el Juego de las Estrellas. Ha sido galardonado con el premio El Jugador Más Valioso en repetidas oportunidades y protagonizó la segunda mejor actuación de la historia de la NBA, anotando 81 puntos en 42 minutos. El jugador está casado con Vanessa Lane, con quien tiene dos hijas. El 13 de abril de 2016, la estrella de los Lakers se retiró definitivamente después de dos décadas en las que se convirtió en uno de los mejores jugadores del básquetbol. Esta fue la historia de Kobe Bryant en 90 segundos. Miércoles, ombliguito de semana, y qué mejor que ponerle un toque musical aquí en Panorama. Por eso nos encontramos en compañía de Lucas Arnau. Bienvenido, Lucas. Hola, Silvana. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Qué rico volver a verte después de tanto tiempo. Así es, así es, así es. Y verte que estás estrenando El Caminito, Lucas. Bueno, háblanos un poquito de esta canción. ¿Qué dice? ¿Para quién va dedicada? ¿Dónde quieres pegarla? Mejor dicho, todo. ¿Cómo queremos saber todo? Bueno, nada, El Caminito es una canción que escribí junto con un amigo compositor que se llama Pablo Uribe. Es como una mezcla de las experiencias del amor que él ha vivido por su parte y que yo he vivido por la mía. Y habla de un tipo que se queda sin ese amor que tanto adora y pues está en una soledad terrible, pero le dice, ven, yo estoy solo y estoy triste, pero yo lo único que quiero es bailar y pasarla bien contigo. Y de eso se trata la canción. Está compuesta para todo el mundo, para el que la quiera usar y quiera, no sea capaz de ser romántico de manera natural, pues sea romántico a través de las canciones de Lucas Arnau. Y nada, es una canción que tiene algo en particular muy especial y es que conserva, digamos, esa línea romántica de Lucas Arnau que siempre he sido muy romántico en mis letras y en mis composiciones, pero tiene un ritmo, ya una mezcla de pop urbano muy especial en donde tenemos todos esos sonidos electrónicos y todos esos ritmos que están ahora sonando en la radio mundial internacional. Entonces, además de romántica, podemos decir que va a ser una canción fiestera que vamos a rombiarnos. Fiestera totalmente y nos la vamos a rombiar completica. De eso se trata. Bueno, Lucas, ya están pensando en el video de la canción, ¿verdad? Así es, estamos pensando en rodar el video en un lugar espectacular que hay en Colombia que se llama El Islote Santa Cruz, que queda en el archipiélago de San Bernardo. Es una isla que es la segunda población más alta por metro cuadrado en el mundo y es un lugar que yo llevo en el corazón porque pues con mi familia durante muchos años, durante toda mi vida he estado pasando mis vacaciones allá. De hecho, tengo una casa ahí cerca y pues hemos hecho muchas brigadas de salud en donde le hemos puesto gafas a todo el pueblo, le arreglamos los dientes a todo el pueblo, le curamos todas las, digamos, todas las enfermedades a todos los que estaban enfermos, bajamos el índice del cólera al 0%. ¿Y cuándo tienen pensado grabar este video? Estamos pensando en grabarlo en un par de semanas, vamos a estar allá en la isla grabando una historia muy cinematográfica que queremos mostrar el caminito de una manera muy diferente a como se hacen los videos convencionales, queremos contar una historia que sea como sentarse a ver una película de tres minutos. Ok, ¿qué más viene para Lucas en este año, en este 2016? Que hasta ahora está llegando como a la mitad, falta bastante, bastante tela por cortar, ¿no? Pues llevábamos un tiempo sentados escribiendo canciones, buscando el nuevo sencillo que venía, que es El Caminito, acabamos de hacer una alianza muy fuerte con Discos Fuentes en donde firman a Lucas Arnava como artista exclusivo y pues vamos a lanzar en varios países de Latinoamérica, vamos a cruzar el charco por fin, vamos a lanzar en España, vamos a visitar obviamente todas las ciudades de Colombia y esperamos que todo el mundo se pegue al Caminito y se la baile y se la goce para poder ir a hacer una gira de conciertos bien especiales y cantarles todos los éxitos. Seguramente, y cuando lances el video también te esperamos acá para que lo estrenemos en Panorama. Claro que sí, no puede faltar la avenida Panorama. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en Panorama, ustedes no se despeguen porque Lucas va a estar cantando El Caminito al final del programa, ¿verdad? Así es, así es, a eso vinimos. Claro que sí, así que no se despeguen porque ya continuamos con mucho más. Tras nuestro lugar especial de hoy existe toda una polémica sobre si es o no un montaje del gobierno griego. Lo cierto es que esta playa es una de las más hermosas y por esta simple razón es visitada por miles de turistas al año. Aquí está Playa Navagio. Una pequeña y exótica playa ubicada en la isla Saquintos tiene varias características únicas que la hacen atractiva para los turistas. Se trata de Playa Navagio. Lo primero que cabe destacar es que la única forma de acceder a ella es por vía marítima, en ferries, lanchas o yates que transportan a la gente. Claro, también existe otra manera de llegar a tierra, un poco menos tradicional pero bastante excitante para los amantes de los deportes extremos, la caída libre desde lo alto de los acantilados. Su segundo llamativo es claramente la belleza de sus aguas junto al contraste perfecto con la arena fina y delgada ideal para pasar un buen rato allí al sol. Aquí cabe resaltar que sus aguas son de un azul turquesa intenso y tan cristalinas que es posible ver las sombras de las mismas embarcaciones dando un efecto casi mágico. Es como si estuvieran flotando sobre la nada. Y esto sin tener en cuenta que Playa Navagio se encuentra rodeada de unos impresionantes acantilados que le aportan mucha más belleza e imponencia al lugar. Y como si todo esto fuera poco, esta playa ubicada en la costa occidental de Grecia cuenta con otro atractivo único, los restos de un barco que naufragó hace 30 años. Según cuentan los lugareños, se trata de una embarcación que utilizaba la mafia italiana para contrabandear tabaco y licor desde Turquía. También aclaran ellos mismos que esta historia podría haber sido inventada por el gobierno de Grecia para aumentar el turismo. Cierta o no, lo único indiscutible es que esta playa es catalogada como una de las más bellas del mundo con o sin restos del barco. Maravilloso destino que nos muestra Silvana esta vez en Grecia. Hay que ir a conocerlo, ¿no? Como todos. Así es. Y hablando de artistas nacionales, ahora les cuento que en medio de la promoción de Te Invito, la canción con la que ocupan los primeros lugares de ventas digitales en Colombia, Herencia Tim Vicky emprende su segunda gira por Colombia. Y además estará en la fiesta del Festival África América en Panamá. Sí, señorita. Este programa cultural y académico busca reconocer las contribuciones de la raza negra al desarrollo cultural. No solo estarán representando a Colombia, sino que celebrarán el mes de la etnia negra y el diseño internacional para los afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas. Y ahora vamos a hablar de una de las mujeres más hermosas de este universo, Paulina Vega, quien no solo ha conquistado el corazón de todos los colombianos, sino que también el corazón de todos los adictos a Instagram. Pues resulta que alguien se ha tomado la molestia de crear una cuenta en esta red social en donde publica memes de Paulina Vega. La cuenta ya es bastante famosa. Y muchos de ellos son muy graciosos. Yo lo estoy siguiendo. Son bastante buenos. La verdad es que hacen reír bastante, bastante, bastante. Es cierto. ¿Qué pensará Paulina Vega? Eso no lo sabemos. Pero bueno, llegó el momento de ver qué va a responder Ezequiel a esta siguiente pregunta. Y me encanta que podamos tener este espacio para resolver dudas que sé que en un minuto y medio o dos minutos quizás no es el tiempo ideal, pero te puede resolver muchas inquietudes, dar tranquilidad o quizás orientarte a ese profesional indicado como para que puedas hacer eventualmente una consulta. Y nos escribe hoy Julián, dice que tiene 45 años y que por primera vez estuvo con otro hombre. Dice Julián que le gustó, pero que no repetiría la experiencia y nos pregunta si eso es normal. Julián, en realidad, la pregunta de lo normal o lo anormal me parece que no es tanto lo relevante, sino es ver qué es lo que te pasa a vos, que evidentemente tuviste una oportunidad, la llevaste a cabo, la disfrutaste y quizás porque, bueno, quería solamente vivirlo una vez en tu vida, dijiste, bueno, hasta acá llegué porque yo soy heterosexual y me gustan las mujeres, aunque alguna vez haya estado con un hombre. El hecho de que estuviste con un hombre o que tengas esporádicamente fantasías con hombres no quiere decir que te dejen de gustar las mujeres. De hecho, hay una clasificación que se llama heterosexualidad flexible o heteroflexible, que son, en este caso, los hombres que se identifican con la orientación sexual heterosexual y que de vez en cuando o una vez en su vida sienten atracción por otro hombre, por alguien de su mismo sexo, lo llevan a cabo, lo disfrutan, pero eso no afecta de ninguna manera su orientación sexual ni hace que esta misma se cuestione. ¿Qué te diría yo que te recomendaría? Solamente que te quedes con el disfrute de esa experiencia, que no te cuestiones, que no te tortures, que no te perturbes, que no te hagas preguntas si esto es normal o anormal, simplemente te pasó a vos, es una experiencia más en tu vida, son experiencias que suman, que enriquecen, no experiencias que restan. Así que, bueno, espero que la respuesta te dé la orientación que esperabas. Les quiero mandar un abrazo muy grande desde Bogotá, la capital de Colombia, y recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba panoramacmi, arroba cita con Ezequiel. A solo 24 días de la Copa América Centenario y a 79 días de los Juegos Olímpicos de Río, esta es nuestra agenda deportiva del fin de semana. El sábado 21 a las 2 de la tarde en el Stade de France se disputará la final de la Copa de Francia entre el PSG y el Marsella. Este domingo 22 se disputará la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla de España, 2 y 30 pm de nuestro país. En el mundo motor tendremos el sábado 21 Fórmula I con la octava válida en Berlín, el Gran Premio de Alemania, competencia que lidera el brasilero Lucas Di Grassi. Y muy atentos este fin de semana con la NBA porque se están disputando las finales de conferencia, donde saldrán los dos finalistas en busca del anillo 2015-2016. Por el lado oeste los Cleveland Cavaliers versus Toronto Raptors mientras que en el oeste están Golden State Warriors versus Oklahoma City. En esta ocasión despedimos con una frase célebre de esta leyenda de la NBA Puedo aceptar fallar pero no puedo aceptar no intentar. Michael Jordan Sus raíces nariñenses y el legado de sus padres llevaron a John Jeffrey Sánchez a ser un artista integral que busca por medio del uso de los pigmentos lograr cambiar la sensibilidad de percepción de las personas. Y hoy en Personajes Panorama tendremos su historia y su retrato. Mi acercamiento hacia el arte y al dibujo y a la pintura viene desde mi niñez. Siempre viví en un entorno cargado de una riqueza cultural y una tradición cultural muy marcada. Mis padres se encargaron como de incentivar eso. Mi papá un músico un evanista un apasionado por el arte un soñador mi madre una maestra y cinco hermanos que se encargaron de llenar ese universo imaginario enfocándome a un cierto propósito que era convertirme en un pintor. Ser y Parecer es mi proyecto más reciente en el que he trabajado durante un año y medio. Son imágenes de evasión como yo le llamo imágenes ambiguas son perforaciones que yo hago en las superficies arquitectónicas en las paredes buscando como esa relación entre la pintura bidimensional y el espacio arquitectónico. He sido invitado también a mostrar con un espacio muy bello que es Poliedro Arts donde hay un grupo de artistas muy selecto donde la invitación pues me me llamó mucho la atención hacer parte de ese grupo de artistas que ya con un renombre internacional la mayoría y me pareció muy bonito el hecho de sacar de ese espacio habitual de ese círculo habitual de exposiciones y del arte que es aquí en Bogotá y llevarlo a la periferia como es el municipio de Tavio. Mi trabajo se vuelve digamos en mi taller se vuelve muy meditativo el hecho de empezar a estudiar las imágenes empezar a descubrir lo que se encuentra en su interior en todas esas imágenes digamos un poco ignoradas un poco oscas un poco feas entre comillas empezar a descubrir como tienen características muy bellas pictóricamente entonces como esa percepción como pintor que yo encuentro interesante en este tipo de imágenes mi nombre es John Jeffrey Sánchez creo en la pintura creo en que una anexión de pigmentos sobre una superficie puede influir sobre la sensibilidad y sobre la percepción de alguien y este es mi retrato labios rojos líneas interrumpidas sombras azules y bronceados con blush natural son solo algunas de las tendencias de maquillaje para esta temporada pero ¿cómo hacerlos? ¿en qué momento? ¿y podemos o no mezclarlos? nos lo cuenta Manuela en su recomendado de moda y en panorama es momento de hablar de tendencias en lo que más nos gusta a nosotras las mujeres que es el maquillaje y para eso estamos con Lina contemos a los televidentes y a las mujeres que están pendientes de esta nota ¿cuáles son las tendencias de esta temporada? bueno esta primavera viene cargada de maquillaje muchos colores una de las tendencias más importantes es la boca roja otra tendencia supremamente marcada que se ve ahora en todas las pasarelas del mundo son los ojos azules ya sea con delineadores azules o con sombras que se está utilizando mucho una especie de degradé está muy de moda las cejas naturales tupidas también este look que asemeja un bronceado natural para resumir para que todas sepan qué deben tener en su bolsa de maquillaje un pintalabio rojo un delineador preferiblemente azul o puede ser negro para que se puedan hacer estas líneas cortadas o interrumpidas una pestañina espectacular un cepillito y una sombra café para que se puedan rellenar las cejas y un blush rosado o una sombra rosada si con eso van a quedar divinas y completamente a la moda vimos un montón de consejos pero los puedes mezclar o es mejor que usen uno por uno en maquillaje separados pues la verdad yo creo que el maquillaje es un tema muy personal es igual que la moda realmente el consejo es experimenten no todas somos iguales todas tenemos tonos de piel de cabello de ojos diferentes y pues estas son unas reglas generales pero ya cada una debe ensayarlas y ver qué le luce más sobre todo qué hace que sus facciones sus ojos sus labios resalten más y ya saben todos los televidentes que hoy quedaron más que el día con todo lo que se impone en tendencias de maquillaje aquí en Panorama nos vemos chao ya casi llegamos al final de nuestro programa pero no sin antes hablarles de lo que tiene preocupada a Katy Perry por estos días sus problemas tienen nombre y apellido y es Orlando Bloom la cantante anda pasando por un momento muy triste luego de enterarse que Orlando Bloom anda coqueteando y posiblemente saliendo con Selena Gómez a sus espaldas los rumores de la infidelidad se han ido incrementando y Katy está buscando apoyo en sus amigos más cercanos como por ejemplo Robert Pattinson el joven artista es el paño de lágrimas de la cantante quien entiende a la perfección lo que es pasar por este tipo de situaciones todavía no sabemos si seguirán o terminarán definitivamente pero obviamente les estaremos contando qué pasa con este paro y otra famosa que no está muy contenta es la modelo Gigi Hadid gracias a la revista australiana Girlfriend y es que los editores no tuvieron ningún problema en robar una foto vieja de la modelo y ponerla en la portada obviamente Gigi estaba furioso y le hizo el reclamo a la publicación vía Twitter después borró el comentario pero bueno tú sabes que Pablo en internet todo se encuentra así es igualmente qué problema puede tener ella si es hermosísima y además millonaria exacto además millonaria pero bueno llegó el momento de ver con quién está María Fernanda tomándose un selfie buenas noches mi selfie de hoy sigue siendo un selfie constitucional estoy aquí con el creador o el inventor de la séptima papeleta que es Fernando Carrillo Flores bienvenido Fer cuéntanos en qué se parece este tipo de proceso a la séptima papeleta realmente hay una buena cantidad de similitudes y que los colombianos lo entiendan bien es fundamental la corte cuando nos abrió el camino de la séptima papeleta dijo que la constitución era un tratado de paz entonces hay que pensar que de alguna manera tiene que cumplir esa función y yo creo que eso es muy importante porque de la misma forma como le abrió el camino en el año 91 ahora la misma corte va a controlar todo este mecanismo que parece tan complicado que no entiende nadie y la corte va a intervenir dos veces como el congreso va a intervenir dos veces es decir si lo que se trata de conseguir es la paz de los colombianos por supuesto el ordenamiento jurídico tiene que aplicarse a su objetivo bueno entonces explíquemos un poquito cómo es el proceso o sea un acto legislativo que aprueba el congreso que ya vamos en séptimo debate y falta un debate con el tema de que se habían hecho las previsiones de que ese artículo iba a entrar o sea no es que el mico del oranguito o orangután como dicen algunos entra al séptimo debate no en las discusiones previas se había previsto que iba a entrar ese artículo porque se viene discutido el acuerdo de paz hace más de tres años que es un artículo que no es el acuerdo sino simplemente dice que va a haber un acuerdo exacto es una norma transitoria que es transitoria que es muy importante porque es temporal como se hizo en la constitución del 91 cuando se le dio facultades del presidente eventualmente para hacer la paz con otros grupos guerrilleros es decir es un mecanismo constitucionalmente totalmente legítimo listo entonces pasa el acto legislativo después de eso viene la firma del acuerdo de La Habana esperamos todos están diciendo que va a ser antes del 20 de julio y resulta que ese acuerdo de La Habana se va a depositar a nivel internacional en Ginebra respetando además una tradición de terminación de la guerra con el propósito de demostrar que hay un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla para terminar la guerra y se deposita en Ginebra y eso por sí mismo no es un tratado internacional que eso es lo más importante para destacar no se le está reconociendo a la guerrilla ni la característica de Estado ni de beligerancia ni de parte es decir no tiene ninguna implicación desde el punto de vista del derecho internacional distinto de que hay un acuerdo que está depositado en Ginebra bueno pero ustedes sabiendo tanto de constitucional y teniendo tanto para aportar no se vino de España a ser columnista del tiempo esto da como para canciller porque ya ministro de justicia no no María Fernanda yo creo que aquí lo importante es poder seguir escuchando por la paz y sobre todo hacerle entender a los colombianos la trascendencia y el momento histórico que está viviendo el país pues ahí lo tienen otro colombiano que quiere servir al país y que tiene con que hagámonos un selfie constitucional se nos acabó el programa del día de hoy recuerden que estamos las 24 horas del día conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales somos arroba panorama cmi y hoy nos despedimos con muy buena música con la música de nuestro invitado Lucas Arnau ¿cierto? claro que sí nos despedimos con su canción El Caminito está buenísima así que esperamos que la disfruten y nos vemos mañana muy puntualitos a las 8 de la noche por Canal 1 feliz noche chao que te estoy perdiendo quiero vivir contigo y bailar quiero bailar contigo y gozar quiero estar contigo en el mar con pajaritos al despertar quiero vivir contigo y bailar quiero bailar contigo y gozar con estrellitas iluminar el caminito pa' enamorarte cada día y cada noche que yo paso sin ti es un castigo quédate quédate conmigo y es por eso que te vuelvo a decir es el destino sigue el camino el caminito pa' que vuelvas a mí y eh y eh y eh y eh el caminito pa' que vuelvas a mí